Cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a continuar con el segundo vídeo sobre cámaras IP doble lente y MOU. ¿Cómo yo puedo añadirlo o configurarlo en un XBR o en un NBR? El objetivo general añadir a un XBR DAWA una cámara IP doble lente y MOU cada lente en un canal determinado. Objetivo específico, listar todas las cámaras IP y grabadores, añadir cámara principal al XBR, añadir cámara secundaria al XBR. Vamos a ver también lo que es el protocolo nativo de DAWA y protocolo universal ONBIF. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de requerimiento en instalación, configuración de videoporteros, cámaras, nos puedes contactar. Retornando al tema, yo voy a añadir en el canal 1 y en el canal 2, yo voy a añadir las dos cámaras que se encuentran en la cámara IP y MOU doble lente. Yo voy a listarlo, no voy a dar muchos detalles porque esta parte si saben ustedes, y me percato que la IP 067X tiene el protocolo ONBIF y es la número 86. 86. Quiere decir, como en el vídeo anterior, nosotros ya realizamos un vídeo explicativo, como puedes inicializar y ver los principales parámetros. Tengo ONBIF y puedo es colocar añadir manualmente, porque a mí me interesa, me interesa en este caso, va a ir al canal 1, puedo utilizar el protocolo ONBIF y el protocolo nativo que es de DAWA, cualquiera de los dos. Si estoy en un grabador DAWA, lo lógico es que utilice el protocolo DAWA. Yo selecciono el canal 1, voy a utilizar el protocolo DAWA, pongo el usuario y la contraseña. Aquí está la consideración que debo de tener, canal remoto. En la cámara tiene dos lentes, el uno se llama 1 y el otro se llama 2. El principal se llama 1 y el secundario se llama 2. Los puedes configurar con protocolo DAWA o protocolo ONBIF. En este caso, estoy diciendo que en el canal 1, voy a poner la cámara 1 con el usuario y la contraseña. Fíjate que aquí también me dice, que puedo colocarlo como protocolo ONBIF y ya me sale. Voy a añadir el segundo lente, lo vuelvo a listar, lo añado, veo que si te percatas no me dice aquí DAWA, el número 86, porque habíamos conversado que tiene una dirección IP para dos lentes, pero la diferencia al añadirlo, ya sabemos que debes de poner, dice canal canal remoto. En este caso, le estoy poniendo DAWA, le pudo haber seleccionado ONBIF y le pongo canal remoto 2, que es la cámara secundaria. Aquí, por ejemplo, yo lo hubiera querido colocar como ONBIF, va a la dirección 100.86, él me va a cambiar, como estoy utilizando ONBIF, me va a cambiar al protocolo 80, no hay protocolo 3, 4 veces 7, le pongo qué cámara va a utilizar, cuál va a añadir, es la cámara número 2. Le pongo añadir manualmente y aquí ya me aparecen las dos cámaras. La diferencia, fíjense que cuando estoy utilizando el 3, 4 veces 7, estoy utilizando un protocolo nativo DAWA, el 80 estoy utilizando el protocolo ONBIF o también pude haber utilizado los dos con el protocolo DAWA original. En resumen, para añadir la cámara, ya tengo que haber inicializado, en el video anterior, les comenté, del usuario admin le asigo una contraseña. Punto número 2, tengo que tomar en consideración que si estoy un grabador DAWA, voy a utilizar el protocolo DAWA, si estoy otro grabado de otro fabricante, puedo utilizar ONBIF. Punto número 3, para que haya una diferencia, porque tiene la misma dirección IP, pero la diferencia es el acceso remoto. Como me dice acá, ahí debo de colocarle 1, que es para la cámara principal, o 2, que es para la cámara secundaria. Y le pongo añadir manualmente y de esa forma ya está listo. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Recuerda que nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto y nos quieras involucrar, con gusto estaremos atentos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.